Muy bien, vámonos ya en lo general. Presidente, gracias. Luis Méndez de Notimex. Sobre estos dos mil millones me gustaría preguntarle si se suman a los cuatro mil millones que habían dicho que ya se tenían recuperados, estamos hablando de seis mil millones recuperados por la lucha contra la corrupción. Si el titular del Instituto para Devolver al Pueblo nos puede decir cuánto es lo que ya se ha recuperado de esta lucha, porque la vez pasada cuando nos presentó lo del avión nos decían que ya había cuatro millones recuperados, y ahorita nos están diciendo que hay dos mil más. ¿Cuánto es lo que ya se ha recuperado de la lucha por la corrupción, por favor? Y tengo otra pregunta, presidente, para usted, por favor. Bueno, miren, vamos a redondear la información sobre esto. Por eso el Instituto está recibiendo fondos de esta procedencia y sí hay una cantidad mayor, porque en común acuerdo con la fiscalía, esto es muy importante también, el que la fiscalía, siendo autónoma, decida de manera independiente ayudarnos para que estos bienes recuperados regresen a la gente mediante, mediante el instituto, que se creó por una reforma a la Constitución, se reformó el artículo 22 de la Constitución y por eso se puede disponer de estos fondos. Entonces, se está trabajando de manera conjunta el Instituto para Devolver al Pueblo Arrugado, ya tiene una cantidad considerada, considerable, una cantidad que ya se puede disponer y otra que está en proceso, porque esto no se hacía, o sea, si se confiscaban recursos económicos quedaban en las cuentas y daba pie para que mediante procedimientos legales, amparos y demás, se terminara siempre entregando esos bienes. Así era el procedimiento. Ahora no, ahora estamos muy pendientes y ya es una cantidad considerable la que se tiene en resguardo para obras sociales, pero el cheque de dos mil es la aportación mayor, es el acto más importante, más cuantioso en términos de recuperación de recursos, dos mil millones de pesos en un caso. Entonces, por eso quisimos darlo a conocer. Ricardo les va a informar cuánto tenemos en el instituto. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera recalcar que gracias a la visión del señor presidente de la creación del Instituto para Devaluar al Pueblo Robado, así como el camino que nos ha trazado para que estos se vayan a cuestiones sociales, aunado al gran apoyo que nos ha dado el fiscal en el ámbito y con el respeto a su autonomía, pero siempre con una coordinación muy efectiva con la Fiscalía General de la República. Hoy gracias a esa coordinación y ese gran apoyo es que estamos teniendo un acto inédito en la historia del país y este hecho inédito es que estas, las reformas que ha promovido el señor presidente pueda generar que estos recursos se vayan a fines sociales. Respecto a la pregunta, les quiero comentar, aunado estos dos mil millones de pesos, tenemos también ahorita garantizados otros dos mil millones de pesos adicionales. ¿De dónde vienen? Vienen de cuentas de lo que son un número administrado por el INDEP asociado a procesos penales federales. Estos recursos principales vienen de la Fiscalía General de la República, pero también vienen del Poder Judicial. Estas cuentas llegan al INDEP, vemos si son bienes asegurados, si son bienes en decomiso o incluso si son ya bienes abandonados. Una vez que los clasificamos, el 30 por ciento, si son asegurados, el 30 por ciento se destina a un fondo resarcitorio, si son bienes abandonados es un 10 por ciento. Con eso nosotros generamos una cuenta única y estos dos mil que les digo ya es una disponibilidad neta. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos descontado lo que se debe de ir al fondo de resarcimiento. Adicionalmente, tenemos otros tres mil millones que estamos trabajando en una agenda común con con la Fiscalía General de la República y con el Poder Judicial para poder darles ese destino, para poder clarificar si son bienes asegurados, si son bienes decomisados o si en este caso ya se da el abandono. Obviamente tenemos que hacer la consulta con el Poder Judicial. Ustedes pueden, esto son, lo que está ahí son recursos disponibles netos. Lo que yo les comentaba en un principio, tenemos alrededor de un numerario asegurado en extinción de dominio de un, de alrededor de mil 500 millones que están en moneda, perdón, en dólares, más 661 millones de pesos que están en moneda nacional, más 831 que son recursos, que son bienes convertidos a numerario. Tenemos una disponibilidad bruta de tres mil millones menos un aproximado de un fondo de reserva, lo que dará una disponibilidad neta de aproximadamente dos mil millones de pesos. Más otra cantidad que, insisto, estamos trabajando de forma intensa con la Fiscalía General de la República y con el Poder Judicial. Estos saldos serán destinados a programas sociales, es un monto importante, por lo tanto, estamos cuidando mucho su transparencia, su origen y su gestión, como la claridad para su fiscalización y rendición de cuentas. Quiero recalcar de nueva cuenta que sí es un hecho inédito y algunos de estos recursos incluso vienen de cuentas de mucha antigüedad. Lo que quiero decir es que en algunos casos son recursos improductivos, ociosos, que como no tenían un destino, no se utilizaban. Ahora, ¿por qué sí tienen un destino? Por las modificaciones que se dio a la ley de bienes de administración, de bienes. Con esa reforma ahora sí ya tienen un destino vía gabinete social y ese destino son recursos sociales, por eso es que habían estado improductivos, por eso es que habían estado de forma ociosa y hoy ya sí se pueden canalizar a ese vía. Los bienes asegurados estaban obviamente, en el caso de bienes muebles o inmuebles, no numerario, estaban en almacenes, estaban ahí desgastándose, estaban de forma improductiva. En el caso de numerarios, en cuentas, en bancos, igual sin poder utilizarse. Hoy sí se están poniendo a utilizar, hoy se están poniendo en acción, hoy están impulsando acciones de desarrollo social y esto es gracias a la visión del señor presidente de la República. Adicional a estos recursos, ociosos, estamos en constante, están llegando constantemente recursos de la Fiscalía General de la República, de ese combate a la corrupción, de esos delitos que antes no eran considerados y que de forma intensa y conjunta, y de nuevo a cuenta agradeciéndole mucho al señor fiscal aquí presente esa excelente colaboración con el instituto. Muchas gracias. Presidente, vamos a estar…